Sí, ¿cómo está? Muy buenos días. Seguimos atentos a la contingencia de lo que está sucediendo en distintos puntos de nuestro país, sobre todo en la región metropolitana, donde estamos acá en uno de los centros de operaciones de carabineros y por supuesto estamos con la Intendenta Carla Rubilar, que ha recorrido diferentes puntos hasta la madrugada, me imagino, Intendenta, sobre todo también con el despliegue del presidente Sebastián Piñera, que tampoco ha dormido mucho. Y viendo cuáles son las medidas de contingencia, Intendenta, para esta jornada. Y tenemos cifras duras también de fallecidos, detenidos, si nos puede dar cuenta de eso. Sí, han sido horas difíciles, han sido días duros, pero también es cierto que estamos viendo luces de esperanza. Hemos visto mucha solidaridad el día de hoy en este día tan difícil, sin transporte público completo. Nuestra línea 1 está funcionando, a un 70% los buses habituales. Tenemos algunas estaciones cerradas, pero lo cierto es que pudimos estar a andar gran parte de la línea 1 del metro, tenemos refuerzo con buses interurbanos, también los buses rurales nos están ayudando y llegando más cerca. Los alcaldes se han portado increíbles, poniendo buses a disposición de las personas. Estación Central, Puente Alto, Maipú, La Granja, La Cisterna, Las Condes. La verdad es que agradecerle a muchos municipios que nos han ayudado, Colina. En ese entendido, dado que tenemos 48 comunas sin clases, con completamente suspensión, hemos podido tener también menos gente. Por eso, dentro de todo, hemos podido enfrentar este día tan difícil. Pero también tenemos que decir que tuvimos horas duras anoche, posterior al toque de queda. Mucha gente se quedó en sus casas, escuchó el llamado a no salir, y lo agradecemos enormemente. Pero también tuvimos algunos disturbios y tenemos que lamentar en estos dos días una cifra oficial de 11 fallecidos. Tres anteayer, ocho ayer, que nos duelen, independiente de las circunstancias en que hayan ocurrido. Y tenemos la información oficial de la jornada de ayer, 819 personas detenidas en la jornada, según carabineros de Chile. Tenemos desplegados más de 7.600 carabineros el día de hoy. Entendemos que el general Uturreaga también tiene una cantidad importante de contingente militar. Y lo que buscamos con esto es poder resguardar a las personas, cuidarlas, cuidar la infraestructura crítica, cuidar donde está todo lo que es luz, electricidad. Hemos visto mucho saqueo de supermercados, mucho saqueo de farmacias. Nos interesa volver a recuperar el comercio normal. Hemos visto saqueo de ferias libres. Nos duele mucho eso y queremos que nos siga ocurriendo. Sí, uno de los temas yo creo que ha sido como la pregunta que se le ha hecho a las autoridades constantemente del abastecimiento. Porque si bien, claro, se está trabajando, pero cómo se está viendo el también disuadir que las personas no se asusten de que hay puntos para poder ir a comprar el tema de la gasolina también, de los bancos. ¿Cómo han ido trabajando también en eso? Sí, el ministro Sichel está a cargo de esa materia y le agradecemos porque se ha coordinado con los supermercados, se ha coordinado con las bombas de benzina, con el ministro Llobet, que ve materia de electricidad y combustible. Y van a haber lugares de abastecimiento, decirle a la ciudadanía que van a tener lugares donde van a poder comprar sus alimentos, donde van a poder comprar la benzina, el petróleo para poder andar en sus vehículos. Tengan tranquilidad que estamos gestionando, van a estar protegidos esos lugares. Lo mismo con los abastecimientos críticos de electricidad y de agua. No hemos tenido grandes complicaciones, hemos tenido cortes de luz muy puntuales dentro de lo habitual. Y ayer hubo un problema en una cañería en Puente Alto, pero también muy localizado. Por lo tanto, decirles que estamos protegiendo esa infraestructura crítica y que esperamos que estas señales que han dado los vecinos, las vecinas de Santiago, de ir a limpiar las estaciones de metro, las calles, de cuidar sus barrios, de ofrecerse para aportar. Muchos han llamado para decir cómo podemos ayudar. Va a ser la tónica y se va a escuchar con mucha más fuerza esa voz que la voz que llama a la violencia. ¿Cómo ha sido el tema de los puntos, de los temas masivos? ¿Se vienen algunas marchas? ¿Han asegurado? ¿Cómo han visto ese trabajo para poder ahí estar trabajando? Bueno, con el general Iturriaga, que tiene a cargo el orden y la seguridad de la región desde que el presidente lo nombró, tenemos clara coordinación. En ese sentido, a él le corresponden las autorizaciones o no de ciertos eventos. En general, la tónica es que si hay manifestaciones pacíficas, como las que vimos en Plaza Ñuñoa, las vamos a dejar expresarse. Obviamente antes del toque de queda, porque hay que entender que en el toque de queda el llamado de irse a sus casas. ¿Abriéndose toque de queda también para esta jornada? No, no lo sabemos. Esa es una evaluación. Si es que hay, y hay una manifestación pacífica, en la medida que se acerque la hora del toque de queda, nuestro llamado de irse a las casas, no salir. Pero si nos toca, lamentablemente, una manifestación que termina, por ejemplo, como la de Plaza Italia, con rotura de semáforos, con rotura de mobiliario público, con impedir que circulen las personas cortando las calles, tiene que actuar carabinero, tiene que actuar la fuerza militar, porque para eso están, para proteger la ciudad y el buen funcionamiento y evitar que las personas también salgan lesionadas ahí. Así que el llamado es que si alguien quiere manifestarse, como siempre hemos dicho, bienvenida a las manifestaciones pacíficas, bienvenida a la forma de expresarse, pero no es bienvenida a la violencia de ninguna de sus formas. Intendente, y terminando, para que se pueda ir a la moneda, porque sigue las reuniones con los ministros sectoriales, ayer el presidente Piñera dijo, estamos en guerra. Luego escuchamos ahí, Turriaga, que él no estaba en eso. ¿Qué le parecen esas declaraciones? ¿Qué responde usted también? Estamos en reconstrucción. Yo creo que la palabra hoy día es que estamos en reconstrucción. Primero de las confianzas, que se perdieron hace mucho, y que tenemos que ser capaces de reconocer con humildad que no fuimos capaces de leer lo que estaba pasando, no fuimos capaces de acoger la frustración y la rabia de la ciudadanía, y esto no viene de este gobierno, viene de mucho antes. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Es tiempo de reconstrucción de confianza y, por supuesto, tiempo de reconstrucción de la ciudad.